El otorgamiento de una moratoria en medio de la pandemia que vive el país ayudaría a respirar económicamente a los ciudadanos y a las empresas y no elevaría el nivel de mora crediticia, expone el Funides. En estos reportes de la CIOI se puede observar un aumento de la cartera de riesgo, es decir, aquella cartera donde las personas no han podido hacer frente a sus obligaciones financieras, no han podido pagar sus préstamos y esto podría ser debido al aumento de los niveles de desempleo para las familias y a las menores ventas que podrían estar incrementando las empresas. Nosotros desde FUNIDA en este momento hemos brindado algunas recomendaciones. Para este caso en particular nosotros estamos previendo de que tal vez una ley de moratoria podría ser, podría aliviar mucho esa presión que podría estar teniendo la familia y la empresa, principalmente la micro y pequeña empresa de este país. Dado de que un alivio temporal de sus obligaciones financiera mientras pasa lo peor de la crisis sanitaria y económica podría ser de que estas empresas sobrevivan y con ello hacer frente en el futuro a sus obligaciones financieras. Asimismo, este tipo de medidas podría ayudar a la banca nacional debido a que no se afectarían los niveles de mora y con ello la cantidad de provisiones necesarias requeridas para el funcionamiento de los bancos. Por otro lado, el centro de pensamiento se mostró preocupado por la caída en el crédito que otorga el sistema financiero a los diversos sectores. Los reportes más recientes sobre la situación del sistema bancario nacional y en esto se puede observar de que la cartera de crédito tuvo una disminución del 13.1% en abril de 2020 en comparación a abril de 2019. Esta reducción equivale a aproximadamente 134 millones de dólares menos que se dejaron de colocar en economía nacional en conceptos de crédito para el apoyo de diversas actividades productivas y de consumo. Esto podría ser una de las primeras señales que estamos viendo de la contracción económica que podría experimentar Nicaragua debido a la crisis del coronavirus que se está viviendo a nivel global. De acuerdo con nuestro más reciente informe de coyuntura de Funías, nosotros hemos proyectado de que la economía nicaragüense podría tener una contracción económica en 2020 entre el 6.5 y el 13.7%. Esto volvería al 2020, el tercer año consecutivo de recesión económica que estaríamos viviendo en el país, lo cual implica un deterioro en la calidad y bienestar de todas las familias nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.